Ok, gente, bienvenidos. Sé que en muchos vídeos he dicho que hoy era tema para ponernos de gala, para ponernos americana. Hoy, de verdad lo hacemos. Hoy ha salido el Spotify Braped, Spotify Brab, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, este resumen que te hace Spotify de tu año en música, como la final de la Champions de los que vivimos con cascos, y no había otra forma de hacer este vídeo. Antes de empezar, os voy a pedir que me mandéis los vuestros al servidor del canal de Discord para en un próximo directo, en un próximo vídeo, reaccionar a ellos, ver qué tal, qué escucháis, cuántos minutos, etc. Que no sea solo enseñar el mío, como que también quiero que seáis protagonistas de esto. Y me dejo de enrollar y vemos, por fin, mi Spotify Brab. Tu Brab 2023, descubre lo que más has escuchado, le damos... ¡Hola, gisí! Ya está aquí Brab, tu resumen del año. Preparados, listos, allá vamos. Verás. 2023 ha tenido miga. ¿Has escuchado 32 géneros? Ojo, me parece que el año pasado tuve más, pero bueno, ok, 32 géneros. La verdad que suelo variar poco, estoy como muy cerrado en el género urbano. ¿Qué tal combinan tus gustos? Este año formato sándwich. El año pasado era como de... Como si fuera un universo, ¿no? Una galaxia o algo así... Urbano latino, rap, urbano español, pop, trap argentino. O sea, literalmente, género urbano. Que por cierto, este tema de encasillar a todo en urbano, lo he hablado en más directos, pero es algo que tiene que parar. O sea, el urbano es literalmente el trap, el reggaetón, el rap, muchas cosas hay ahí. Pero bueno, hasta aquí, bastante esperable. ¿Has escuchado 2237 canciones? Pero hay una que te ha llegado al alma, verás. Mojave Ghost. Estaba 100% seguro que iba a ser de data. Vamos, 100% seguro. Además que yo, durante el año, voy siguiéndolo en stats.fm. ¿La has escuchado 67 veces? ¿Desde...? ¿Cómo ponía? ¿La has escuchado 67 veces este año? ¿Desde el 30 de junio? Es decir, desde que salió y sigue sonando perfecta. No, la verdad que este año, Mojave Ghost, muy en bucle. Pero siempre hubo espacio para más de una, ¿ok? ¿Se viene top 5? Es que tienes un corazón que no te cabe en el pecho. Vale. O sea, me esperaba perfectamente el top 5 de data. Pero bueno. Uno, Mojave Ghost. Dos, Volver. Temazo. Tres, completamente loco de Sen Senra. Sorpresa, la verdad. Go-Getter de Avir. Temazo. Y Base Stop de Don Toliver. Este tema, la verdad, lo he escuchado muchísimo. Pero tampoco me pensaba que tanto, la verdad. ¿Qué es lo siguiente? Vale, sí. Te hace una playlist. Que, por cierto, esta playlist, así como curiosidad, es el top de tu 2023. En plan, está ordenado. Que luego lo vemos. Vamos a ver lo siguiente, que creo que son los artistas. Vale, sí. El tiempo vuela. Pero vamos a intentar cuantificarlo. Has escuchado 28.617 minutos. 19 días sin parar. No me parece mucho, ¿eh? Lo viste todo el día, 15 de febrero, escuchando 487 minutos. Creo que este día, perfectamente, me quedé dormido con el Spotify. O sea, 487 minutos me parece una barbaridad. Pero bueno. Lo que te hice entrar en el 12% de los oyentes... Bueno, sí. 828 artistas. Y el número uno es... Fade. Ok. Sí, me lo podía esperar. Me podía esperar perfectamente un Tiny, después de tener el primer y segundo tema suyo en la lista de los que más he escuchado. 2.667 minutos. Lo he escuchado. No podías parar de escuchar el cuarto de Fercho. La verdad. Lo de Fercho volumen 1. More. Este año me ha dado muy, muy fuerte con ese álbum. Muy fuerte, muy fuerte. Tus artistas top y tú tenéis algo muy especial. Así es como habéis pasado el tiempo durante este año. Número uno. Fade. Octubre, que es cuando salió el álbum. Vaya, el mes pasado. Número dos. Drake. Agosto, el que más. Vale. Esperable. Número tres. Bad Bunny. Octubre. También cuando salió su álbum. También esperable. Número cuatro. Tiny. Pues me lo esperaba más arriba, eh. Me lo esperaba más arriba, eh. Sinceramente. En julio. Sí, bueno. Cuando salió también Data. O sea, todo coincide un poco con la salida de sus proyectos, ¿no? Travis Scott, número cinco. O sea, Travis Scott es literalmente, literalmente el artista que siempre está en mi top. En agosto también, cuando salió Utopía. Ok. Bueno, top cinco bastante esperable. Ahí está. Fade, Drake, Bad Bunny, Tiny y Travis Scott. La única observación es que me esperaba Tiny más arriba, eh. Sinceramente. Y Fade, es que es curioso porque ningún tema de Fade está en mi top cinco. Bueno, ni de Drake. Un momento. Alguien te quiere saludar. Ok. ¿Subimos el volumen? Ey, mor. Si te llegó este video es porque estás dentro de los que... ¿Qué es esto, tío? O sea, me hace gracia que hagan estas cosas. Está guay. Es como, ok. Un toque así, personal. Pero creo que literalmente es el video que le han mandado a todo el mundo que tenga Fade entre los que más ha escuchado, ¿no? Más me escuchan en Spotify. Te quiero dar muchas gracias por escucharme. No le he currado, eh. Por los temitas del Fair Show. No, no. Todo el año. No, 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 no. 20-23. Yo le pago y le multiplique y que los haya acompañado en los momentos más chingas de los más gobernadores, de los más felices, de los más aburridos. Pero muchas gracias, mono. No, un grande. La verdad que no me lo esperaba, eh. O sea, sí es verdad que durante la primera parte del año he escuchado mucho Fecha Volumen 1. Y si hubiesen seguido contando en noviembre, yo creo que hubiese sido más grande la diferencia entre mi primero y mi segundo. Eso es así. Por contar con el Berchito en sus playlists, en sus escuchas, en su día a día. Mor. La buena. La buena. ¿Alguna vez te han dicho que se te da muy bien escuchar? Eh, porque es verdad, este año has pasado 1113 minutos, ¿cómo? Escuchando, joder, 1113 y justo sale 1-1-3. Bueno, podcast sin más. La verdad que no utilizo Spotify para escuchar podcast. O sea, que esto es sin más de Wild Pride. Ok, ok. Un momento, por favor. Estamos apagando las luces. Verás. Mucho mejor ahora. ¿Por qué se pone todo así? Este año has escuchado en modo héroe. O quizá deberíamos decir en modo antihéroe. Eh, ¿referencia a Metro Boomin o...? Toca para descubrirlo. Ok, esto es como lo de la personalidad, ¿no? Hipnotista. Tu concentración es para enmarcarla. Que me trabo. Cuando te pones, escuchas los álbumes de principio a fin, sin parar. Sí. O sea, bueno. No hay sorpresa, ¿no? Literalmente, el canal es eso. O sea, qué bien. Me quedo un poco con curiosidad de saber qué más cosas de estas hay. En plan, qué más perfiles de oyente hay. Ha sido divertido. Repetimos el año que viene. ¿Ya se acaba? Oye, podrían meter un apartado de... Sí, efectivamente. Podrían meter un apartado de álbumes, ¿eh? Sinceramente. Pero bueno. Guay, ¿no? O sea, bastante predecible mi rap, la verdad. Es lo que me esperaba. Sí que, por ejemplo, cuando revisaba las estadísticas de stats.fm, que es como una aplicación que hay también de estadísticas de Spotify, como que me daba más temas de data de los que han salido. O sea, perfectamente me esperaba un top 3, top 4 de data y al final no ha sido así. O sea que, bien, supongo. Y como había mencionado antes, la playlist que te crea Spotify de las canciones más escuchadas de 2023 están ordenadas de manera personalizada, perdón. O sea que el top 5 es el que hemos visto y luego está Close Friends de Álvaro Díaz. Uno de esos gatos de Sen Senra. Fantasma a veces, modelito. El meme es real. El cuarto de Fercho, quizás, tal vez. Temazo. Private Lending, 40 grados en la ciudad, tanto, 20 Remix, My Eyes. Ojo, My Eyes es el tema que más he escuchado de Travis. Excusas, Paranormal, Dame Cursi. Bueno. Mucho tema, mucho tema. Lo que me esperaba, sinceramente. Sin ninguna sorpresa. Porque es como que con el Brad hay muchísima gente que no se siente identificada con lo que ha escuchado al año. Es que al final son datos. O sea, es lo que hay. Yo, por ejemplo, tengo solo mi playlist que tengo hecha para el canal y normalmente lo que yo hago es escuchar los mix que te hace Spotify. O sea que yo creo que sí que puede llegar a ser sorpresa para mí el Brad porque escucho mucha cantidad de temas y de artistas. Y puede llegar a ser sorpresa para mí esos temas que de forma indirecta pues he escuchado más. Pero nada de eso. La verdad que bastante esperable. Me quedo un poco plof con que este año tampoco hayan metido como una categoría de álbum que más has escuchado o top álbumes. Y como he dicho al principio del vídeo, por favor meteros al servidor de Discord del canal y me mandáis ahí vuestros braps que los veremos en directo o en algún vídeo. Seguro. 100%. Así que nada más, gente. Aprovecho un poco este momento que hemos estado repasando el año para dar las gracias. Este año ha sido una locura el crecimiento y lo cercano que me he sentido a vosotros. Estamos a punto de llegar a 20.000 suscriptores. Locura absoluta. Y tengo muchísimas ganas y energía para empezar el 2024 con todo y ver en el Brad del año que viene con qué nos encontramos. Date un like si os ha gustado. Comentad cualquier cosa sobre el Brad, sobre el vuestro, sobre lo que sea. Ya sabéis. Y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!